Sobre ser un número. El concepto de ser empleado cuenta con muchos matices. Por un lado podemos abordar el tema desde la perspectiva de oportunidad, tomando estos años de entrenamiento para posteriormente emprender en la industria por cuenta propia. Y por el otro y de forma menos optimista podemos enlistar todas las situaciones complicadas e inherentes a la colaboración diaria dentro de un grupo de personas. Hay de dos sopas. ¿Rentas tu tiempo para hacer un intercambio de valor entre un empleador y tú mientras te enriqueces de experiencia? ¿O te quejas, como la mayoría, de que tu esfuerzo diario solo sirve para llenarle los bolsillos a los dueños de la empresa? Aquí no vengo a quejarme, pero sí hay que hablar al chile. Hace no mucho uno de mis mejores amigos y antiguo jefe me llamó la atención al enterarse de que en mi trabajo no me está yendo increíble y no estoy buscando activamente otro empleo. Bro, para ellos nosotros solo somos números. En la primera oportunidad te van a correr con una patada en el trasero. Por supuesto que me sentí mal. Él es una persona que yo valoro y admiro muchísimo. Su opinión siempre valdrá para mí. Además, con años de ventaja en este mundillo, algo ha de saber. Algo que yo todavía no puedo ver con claridad. Así que analicé mi contexto. La obra en la que trabajo está en la etapa de cierre y entregas, por lo que la actividad afuera de la caseta ha disminuido al grado de que de 100 obreros ahora solo hay un par de cuadrillas cerrando detalles. Y así lo mismo pasará eventualmente con los pendientes administrativos. Considerándome como elemento clave que vivió la obra desde su origen y a la vez vio pasar a diferentes colegas a lo largo de año y medio, mi lógica me dice que lo único que me mantiene con vida en esta historia es la entrega de la última carpeta a nuestro cliente. He de confesar que a lo largo de esta aventura he recibido diversas ofertas laborales que decidí rechazar por el sentido de profesionalidad, lealtad y responsabilidad para con el proyecto y también con la persona que me dio la oportunidad de formar parte de su empresa. Es por eso que, por su parte, mi corazón dice que tengo una continuidad asegurada. Sé que el barco en el que navego se está hundiendo y que quizá mis días estén contados mientras confío ciegamente en que seguiré siendo parte del equipo el año que viene y el que viene y los que tengan que venir. Pero hay ocasiones en las que tiendo a pensar, como mi amigo, que de un día para otro alguien decida prescindir de mi trabajo. Y esto es completamente normal. Creo que todo aquel que trabaja en la industria de la construcción, sobre todo los obreros y mandos medios, bien o mal estamos acostumbrados al baile caótico de las obras, al menos aquí en México. La construcción es un vaivén. La construcción es dinámica. La construcción es un caos hermoso. Y sí, la rotación de personal es parte de nuestro día a día. Las empresas suelen comprometerse por medio de contratos por obra determinada, incluso a veces solo de palabra sin contratos físicos de por medio. Y a pesar de lo riesgoso que es trabajar en una obra apalabrado con el patrón, muchos hemos aceptado estas condiciones de informalidad por necesidad. Tratemos de ver a las empresas contratistas, proveedores, gerencias y otros giros como equipos de cualquier deporte. Terminamos siendo competidores en el mercado de la construcción. Y a veces a las empresas les toca ganar, y muy seguido, y tener continuidad en proyectos. Pero también hay malas rachas. Es por eso que los proyectos suelen juntar a cierto número de colaboradores durante 6, 12, 24 meses, que van desde ingenieros, arquitectos, administradores, contadores, abogados, etc. Que saben que terminando el proyecto jamás en su vida van a volver a coincidir con los presentes, ya que al final muchos no tendrán la suerte de continuar. De ahí el consejo de nunca acabar mal con nadie, ya que nunca sabes cuándo tu némesis del proyecto terminará entrevistándote para la siguiente chamba que quieras agarrar. Lo mismo aplica para las empresas, a nadie nos conviene quedar mal con nadie. Quizá es un tema de suerte, o quizá haya personas que toman las decisiones nuestras bambalinas, asignando proyectos y recomendando conocidos a diestra y siniestra. No quisiera caer en el error de generalizar, pero siempre habrá manera de poner la balanza a tu favor, aunque no dependa completamente de ti. Y es que las personas que menos valor aportan al proyecto o a la empresa para la que trabajan, terminan tornándose desechables. O como decía mi amigo, se convierten en un número más. Una pieza intercambiable del sistema laboral. Más lo anterior no es regla. A veces te toca y a veces no. Como él, que es de las personas que mejor se desenvuelven como líder en las obras, y aún así le tocó ser despedido en su momento. ¿A qué voy? ¿Cuál es el punto? Igual y no podemos concluir mucho de este tema, pero mientras juguemos dentro de este hermoso juego que es la construcción, estemos en el equipo en el que estemos, hay que ir aceptando que la construcción es un juego en el que influyen infinidad de factores, algunas ocasiones de carácter político y económico. Al Chile, la certidumbre y estabilidad laboral son privilegios de los que pocos gozan en la industria de la construcción. Esto es 100% real, y no solo es en esta industria. Quizá mi opinión esté sesgada y determinada por las situaciones en las que me ha tocado vivir a lo largo de más de siete años trabajando como ingeniero civil en diferentes partes de México. No lo sé, el tiempo lo dirá. Lo que sí puedo decirte es que en todos estos años me ha tocado quedarme sin chamba en dos ocasiones. La primera por pegarle al emprendedor en 2018, de hecho hice un vídeo al respecto, aquí en el canal lo puedes encontrar, y la segunda por pandemia en el 2019. Si lo deseas te contaré ambas en algún post futuro o en algún vídeo futuro. Mientras, por hoy puedo comentarte de que ya no me da tanto miedo quedarme sin trabajo una vez más, porque sé que no será por ineficiente o inepto o incompetente. Es más, lo afrontaré como una nueva oportunidad para incorporarme a un nuevo navío y explorar mares cada vez más lejanos con aguas misteriosas. Barcos siempre habrá para este joven pirata en busca de nuevos tesoros por descubrir. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Has buscado chamba? ¿Has estado en una situación similar? Coméntalo aquí abajo. Y bueno, este post lo escribí hace un par de semanas, de hecho es muy reciente, pero la conversación la tuve hace unos meses, quizá unos seis meses. Este, literal estábamos en una charla, mi amigo y yo, en el automóvil, y pues estábamos platicando de cómo nos estaba yendo, a él estaba yendo súper bien. Este, pienso que a veces las oportunidades no llegan nada más porque sí, sino que son resultado de un arduo trabajo. Es una de las personas más disciplinadas que he conocido en mi vida. Este, si yo considero que soy muy matado para lo que hago, yo creo que él es mucho más. Y también se trata de saber dónde hacer los esfuerzos. Esa conversación me hizo, me hizo comprender distintas, pues distintas cosas que estaban pasando en mi, en mi trabajo. Y realmente me puse a pensar en lo desechable que puede ser una persona independientemente de lo que, de lo que sepa hacer o de lo que aporte al equipo o a la empresa. Al final del día sí terminamos siendo, pues siendo el famoso capital humano que dice Diego Ruzarín en sus videos. Terminamos jugando en este, en esta dinámica en la que terminan deshumanizando a todas las, a todos los participantes. Y yo creo que al final del día, el objetivo es, se ha tornado en un objetivo económico y dejamos de pensar en, en los colaboradores como personas. O sea, nos convertimos en, literal, en un recurso más. Por eso la palabra recursos humanos ya no la veo, ya no la veo igual que como antes. Literal, somos una pequeña parte de un engranaje que al final del día, si no te apegas o por cuestiones de condiciones externas a tu aporte, pues al final del día, por cualquier facturcito puede que te despidan en un 2x3. Entonces yo creo que es una reflexión bastante buena. Es una reflexión que creo que todos deberíamos hacernos. Yo creo que no porque sientas que eres desechable o que eres como que un número, como lo dice el título de este video. Yo creo que es una situación que tarde o temprano tenemos que, que, que aceptar sin tanto, pues, de, de la manera en la que debes ser, ¿no? Yo creo que sin, sin, sin involucrar los sentimientos, sin tomarlo personal, simplemente eres parte de un sistema como muchos otros y, y ya. O sea, finalmente te pagan por, por, por ese lugar, ¿no? O sea, te pagan por, por desarrollar cierto, ese trabajo que, pues, al final del día nadie tiene, nadie tiene asegurado nada, ¿no? Creo que todos estamos en este, en este, en este circo o en esta dinámica en la que buscamos esa estabilidad, ¿no? Cosas que te tocan ver cuando eres adulto. Y ya con mis 28 años me ha tocado vivir, pues digo, no tanto, pero sí considero que es una etapa en la que te alineas a un sistema o simplemente te quedas volando. Entonces, de alguna manera, estas son mis propuestas, estos son mis pensamientos y quisiera saber tu opinión. ¿Qué piensas al respecto? ¿Te ha pasado lo mismo? Escríbelo en los comentarios, te voy a estar leyendo. Puede que extendamos este tema mucho más, por ahí un par de dinámicas, no lo sé. Yo soy Jonathan Hernández y nos estamos viendo muy pronto. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias. 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 Gracias.